Antes de comenzar Panteras me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal dándole clic al botoncito que dice suscribirse y activen esta campanita para que así ustedes estén enterados de todos los vídeos que yo ya vaya subiendo cada semana o cada día. Y ahora sí, disfruten del vídeo. Cierga, dominio. ¿Qué quieres? Soy el único 95 nivel bajo, güey. ¿Qué quieres? Ah, no me ha metido. ¿Por aquí andaba este coro? Ah, jajaja, bueno andaba. No mames, como mataron a ese güey ahí. No mames, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. ¿Qué quieres? No mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames. Están en la escalera. Le voy a llegar yo. Por acá abajo. Ya lo mate Campeando me estoy haciendo una campeada Madre Hay un mierda con un arco en B No, 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 no ¡Ay, que la verga! ¡No, me quiero sacar el chopper antes de que explicaba este mamá! ¡No, no, no! ¡Enemy, enemy, taking me! ¡Enemy, enemy, taking me! ¡No mame! ¡Enemy, enemy, taking me! ¡Cubren bien armó! ¡Agué, me maté a todos! ¡Uh, uh, uh! ¡Muchas de que hubieran fusil ya los! ¡Capturing Bravo! ¡Agué! No mames, ya perdimos. Última aquí, la hija. No han muerto, mierda. ¡Changin me! ¡Cover me! Capture. ¡Changin me! ¡Cover me! ¡No! ¡Enemy taking B! ¡No mames! ¡Ya van para C, güey! ¡Ya van para C, güey! ¡Enemy taking Bravo! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Enemy taking B! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Bien advised, hostiles stealth chopper inbound! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡Cover me! ¡BRAVO! ¡Z! ¡Mione! 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 ¡Cuáticas! ¡Mine! ¡Mione! ¡Mhini! ¡Mione! ¡Mione! ¡Miere endeado immersedcled擊志 secondly! ¡Mioneung! ¡M amazing! ¡Mino! Ah Loading Vamos para ser van para ser Bravo, keep on the... Keep it up, be advised. Hostiles centric on spot. To close, fight harder. Reloading! Se acarrearon con el torreo, gana el Weibo 2. Lost the lead. Losing C. We're capturing... Está uno de las palmeras, está uno de las palmeras, güey. Un sniper. Se acarrearon bien culero con... Guau, no! 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 No, 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 no! Que arrolaron el arma de la puerta, ya que no! Te arrolaron el arma de la puerta, ya que... No, no! 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 Vale, verga. Weibo, es que nos acarrearon con dos zen. Ese, pero no lo destruyen, güey. Ok, va. Policía, no hay pedo, no me aguito. Pues voy a tener que ir con la Emerson. Emerson, Emerson. Emerson, Emerson. Corro. Siento que corro más, güey. Tenemos, güey. Ese, ya nos están quitando A, güey. Ya voy, ya vi, ya vi, ya vi, estoy llegando. Voy yo por la izquierda No mames hay dos en B güey, hay dos Estaba yo ahí güey Le echo eran tres güey Ah no mames, quítense Voy 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 a ayudar Estoy en B, capturado ¡Changing mag! ¡Changing mag! ¡Changing mag! ¡Changing Miguel! ¡Quíte rojo! Se queda un lleón ¡El policia quítate! Me te robrando toda la pata Listo el arma de este gato ¡Recógela, pendejo! ¿No traes el Wittre, güey? Ah, ya No, güey, no traigo Wittre Voy a tirar Para que te ayude Va a querer quitarse Estoy en B, estoy en B Tenemos B ¡No, mame! Vale Me pregúntes Me hago un droncito ¡Ah, sí! Reloading, cobreme ¡Oh, man! ¡Uh, todo el respawn! ¡Friendly hunter, killer, drone deployed! ¡Reaching, mag! Tengo un paquete, güey, mucho más ¡Ah! ¡Friendly hunter, killing the squad up! ¡We're capturing, capturing, A! ¡Linale, Mabut! Reloading, cover me, ok? Reloading ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Ah! ¡That was interesting, Charlie! Ok ¡Mirafanko, a más no poder, el mago Reloading ¡Gracias! ¡We're capturing, A! ¡Bien! ¡Friendly hunter, voy a matar ya al último! ¡Quien me sale con cuchillo! ¡Friendly hunter, killing the squad up! ¡Friendly hunter, killing the squad up! ¡Ni apunta, hijo de la verga, nomás lo loco! ¡Ale, güey! ¡Lo vi, güey! ¡Sale que me iba a matar, güey! ¡Disparecí! ¡Ya no cargaba vida, güey!